Alto recreo tenemos. Bueno, abrimos la pantalla para recibir al señor Fabricio Oberto. ¿Cómo estás Fabri? ¿Qué tal? Jorge, Lalo, todo el equipo, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Muy bien, muy bien, acá estamos. Qué buen sonido que tenemos hoy porque la otra entrevista que hicimos por Skype... El doctor López, pobre, no sabía muy bien qué digamos. ¿Estás en un estudio? Este es donde hago mis streams, así que en los estudios Mugatus le digo. Si han visto Zulander, ahí podrán ver el personaje. Está saliendo perfecto. Bueno, ¿cómo te trata todo este tema de la cuarentena y demás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te impide hacer? La verdad que sobreocupado. Mirá vos. Antes, cuando me movía, tenía esos tiempos más de ocio que decir que viajás, que esto, que lo otro. Y teniendo un equipo de eSport, en el cual ya jugamos dos fechas y bueno, con todo lo que es la parte digital de eso, más la presentación que fue la semana pasada de la peli. He estado con una agenda, te digo que más de 14, 15 horas a veces conectado. ¿Cómo anda la peli? Muy bien, muy bien. La verdad es que he tenido comentarios, bueno, muy positivos, de gente del cine, gente del deporte. Así que, cómodo, hay que poder contar una historia diferente, ¿no? Porque al principio todo se imagina, decía, va a ser algo que se ve en jugadas y se ve y es completamente lo opuesto de mostrar un poco lo que pasa cuando dejás de jugar. ¿Vos sabés qué, Fabricio? La última vez que viniste acá y charlamos de todas estas cosas, me quedé con esa impresión multitask tuya, viste, de hacer de todo un poco. Uno a veces se va poniendo ya más grande y como que va eligiendo. ¿Vos te vas perfilando o querés seguir haciendo así de todo un poco? No, no, sin duda que hay cosas que me voy enfocando mucho más. Creo que ese es también el camino que tengo que recorrer de enfoque, de estar, de ir bajando cosas a tierra que no, viste, sean solamente, bueno, este proyecto y hacemos esto. Y bueno, la peli llevó casi tres años entre las grabaciones, después lo que es la edición, más de 50 horas. El equipo de 10x, hace noviembre, octubre, que estamos con un proyecto de un año antes atrás. Las grabaciones, los vinos y, bueno, ahora el 20 estamos presentando una línea nueva, así que creo que estoy bastante ocupado. Lo cual creo que va a ir por ahí. Ayer presentamos temas nuevos EP con la banda, así que bastante movidito. Te hacemos un top 5 de todo eso que estás contando. ¿Qué es para vos lo más importante hoy? El tema del cine, el tema de los vinos, el tema de la música. Lo más importante cuando paso tiempo con mi hija es la agenda baja a toda ella. Sin duda que, bueno, también tiene su vida, ¿no? Pero creo que el equipo de 10x hoy me está llevando mucho tiempo, por tiempo, no tengo la... Lo que puedo decir, y creo que lo que hablamos la otra vez, de ese multitasking, no el probando, teniendo experiencia, me baso mucho en experiencia, foco y cuando estoy haciendo algo, como esta entrevista, es esto. Nada me invade la cabeza y creo que eso lo voy mejorando día a día, ¿no? El E-Sport, perdóname, el equipo de E-Sport, ¿qué juego es? Jugamos a League of Legends, bueno, juegan. Nosotros estamos tratando de coachear, ir haciendo un poco toda la parte del back office. Tenemos circuito nacional, equipo en la LVP Argentina, que es la Liga Nacional. Y muy pronto Free Fire, que comenzaría en julio. Así que, bueno, estamos ahí sumando plataformas. ¿Y es mucha gente la que se dedica a esa actividad? Y sé que hay mucho dinero también en juego, porque hay mucho auspiciante, ¿no? Sí, hay auspiciante como dos tipos, ¿no? Están las empresas que ven, creo que los márgenes, los números que te dejan los views, los canales de Twitch, los canales de YouTube Gaming, Mixer, Nemo, un montón de canales, manejan una cantidad de personas. Y simplemente el LOL mundialmente tiene más de 450 millones de jugadores. Entonces, creo que es un lugar que hay que estar y comenzar a entender lo que es el negocio, ¿no? De cómo hacer que las marcas inviertan en nosotros. Y ahora esto se ha expandido muy, porque no hemos hablado mucho de esos temas ahora durante la cuarentena. Y uno tiene la impresión de que ahora se tendría que haber expandido todo eso, si la gente no tiene otra cosa que hacer. Sí, sí, hay un montón de torneos no oficiales que se juegan, copas que se van jugando. Y creo que nosotros vamos preparándonos. Sin duda que cuando estamos en la Liga Nacional eso nos saca un poquito más de tiempo, porque este año, el segundo split del año, te clasifica a la LLA, que es la Liga Latinoamericana. Y eso es muy importante para la franquicia. Así que estamos con todo eso, no sé, que tenemos siete jugadores en el equipo, más tres psicólogos, médicos, nutricionistas, osteópatas. Realmente tenemos un gran equipo que trabaja, ¿no? Ah, mirá vos. ¿En serio todo eso vos? Todo eso, todo eso. Por ahí decir, bueno, tuvimos que contratar y tener más gente, más jugadores, realmente es increíble, ¿no? En esta época. Y bueno, ir trabajando e ir construyendo. Creo que lo más, estuvimos no mucho tiempo con una sola, así, juego, porque queremos hacer las cosas como que estén bien estructuradas y que se puedan tener, sean autos sustentables, ¿no? Entonces creo que eso es lo que siempre estamos buscando. ¿Y vos creés que va a llegar el momento? Porque yo lo veía ahora, no lo veo tanto, porque está muy ocupado en el trabajo. Pero yo hace unos años lo veía a mi hijo que se veía, y a veces lo pasa a ESPN también, a los, a este tipo de deporte, y esport, por televisión y más. ¿Vos creés que va a llegar el momento, Fabricio, de que el fútbol tradicional, por ejemplo, o otros deportes tradicionales van a ser reemplazados por los deportes de la compu? No, no lo veo reemplazado. Creo que van a convivir y va a haber diferentes escenas. Creo que nada, no hay una cosa que suplante a la otra, ni la escena que se genera en los esports. El Comité Olímpico Internacional ya validó lo que es el básquet y el fútbol, como juegos que iba a haber en una previa antes de Tokio, un mes antes de un torneo preparación. Y bueno, lo están validando también. Creo que si nos podemos analizar un poco, todo el ambiente y la cantidad de chicos que lo siguen, creo que eso también le marca cómo impactar a esa parte de la sociedad. Pero vos decís que van a convivir, porque yo digo, los chicos que nacen ahora, que en vez de jugar al fútbol están con la play, el día de mañana van a ver más la play que jugar al fútbol. Y eso con el transcurso del tiempo capaz que cada vez más. Sí, no sé si va a llegar a la película que todos avatar vamos a tener caminando y nosotros sentados en un sillón pidiendo comida y tratando de no movernos de ahí, viviendo en la oscuridad. Creo que hay una convivencia y lo más importante que, lo que te decía, tener un preparador físico que los entrena y tienen que los equipos mejores del mundo, de los eSports, son chicos que realmente entrenan todos los días la parte física porque eso les hace estar mucho mejor y más con los sentidos abiertos, cuando están jugando al reacción, a lo que es el golpe de vista y creo que eso es lo que es muy importante de trabajar. Entonces, cortar ese límite, decir, ah, no, nosotros cada hora y media tienen que pararse, tienen que hacer ejercicios para salir del modo juego y entrar de nuevo al modo juego. O sea, no te veo en el futuro por el lado del Vázquez, ser técnico de Vázquez, nada, eso, no vas por ese lado. Nunca se sabe, el picadito sigue estando pendiente, ¿no?, que tenemos que hacer cuando se levanta esto. Sí, tenemos un partido pendiente. Tenemos un partido pendiente contra el equipo de Evoa. Ya lo teníamos apalabrado a todos, pero ahora con esto de la cuarentena no se puede hacer nada. Exactamente, exactamente. Bueno, Fabricio, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias, ojalá que, si a mí me gusta esa multiactividad, pues se te nota un tipo muy apasionado por esas cosas. O sea, no lo haces por hacer. En Reset, volviendo a empezar, volviendo un poco a la peli, que la pueden ver en Cinear, uno de los que destaca esto de Oberto es el propio Manu Ginóbili, ¿no?, que le dicen, yo no tengo la necesidad como vos, debiste irte en medio de la montaña, agarrar una moto, tener una banda, bueno, todas estas tareas que haces, y a la gente que todavía no vio la peli, si podés tirar, no sé, un adelanto de lo que muestran de los otros deportistas después del retiro. Sí, creo que cada uno, voy viendo cómo llevan a estar retirados ya lejos del básquet, y eso nos cruza con charlas. En el caso de Manu, dice, yo todavía no me veo haciendo alguna de estas, no me hace falta, y creo que es la forma de cada uno, de cómo fue, cómo él terminó su carrera, con todo, bueno, final de película, ¿no?, que te retienen la camiseta en San Antonio, después de todo lo que dio, todos los campeonatos que tiene, y yo después del primer receteo que tuve del corazón, creo que de ahí comencé a alejarme un poco del básquet, y no tener a lo mejor ese decir, bueno, termino de esta manera, o este es mi último año, y lo juego realmente sabiendo que es el último año, y esto me llevó a seguir probando cosas, ¿no?, a decir, bueno, ¿cómo busco la forma de apagar esa pasión o esa adrenalina y sacarla para otro lado? Fabricio, un abrazo grande, muchas gracias por estar con nosotros, suerte, que andes bien. Gracias. Fabricio Berto, uno de los grandes deportistas cordobeses.